Amante de los videojuegos, pero más allá de jugarlos, me interesa en crearlos y monetizar esta pasión. En el ITLA encontré el camino para poder materializar mis sueños. ITLA orienta su vocación a cambiar la vida de la juventud dominicana, mediante una formación académica de excelencia que los capacite para utilizar la tecnología como impulso de grandes transformaciones para el desarrollo de nuestros ciudadanos y de la sociedad. En esta carrera aprenderás todo lo relacionado al desarrollo de simulaciones interactivas y videojuegos. Trabajarás con modelado 3D, trabajarás con diseño gráfico, animaciones y, por supuesto, programación para los principales motores de desarrollo de videojuegos de la industria, como lo son Unity Engine y Unreal Engine. El campo ocupacional es muy abierto. Podrás trabajar como modelador, como diseñador, como programador de videojuegos, como guionista de videojuegos, como creador de banda sonora y muchos, muchos otros más. ITLA sigue avanzando con pasos firmes, construyendo una República Dominicana más tecnológica. ¡Sé parte de esta familia y abre tus puertas a un mundo lleno de oportunidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!